Siento que puedo hacer lo mejor Veamos si Si esta bien en el pastel Casi acariciando Casi rozando El pinche checkpoint Casi no Va muy rápido Casi no Casi no Puta madre Van muy rápido Necesito Ir más rápido Para poder medio adelantarme Ah Tercero No Puta madre Bueno Ya lo Ya lo Ya lo 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 Le Si, si llego, si llego, si llego en primer lugar, si llego, si llego, si llego, si llego, si llego. Que idiota! Puta madre, 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 jajajaja